Ya me acompaña el gobernador de la provincia de Darien, Álvaro Bristán Ruiz. Señor gobernador, gracias por estar con nosotros en esta edición informativa. Y hay una preocupación que se está viviendo en estos momentos en Colombia y es que aproximadamente existen 10.000 migrantes. Entre esos hay haitianos y también hay africanos que están esperando su paso para entrar a Panamá. ¿Cómo se prepara la provincia para hacerle frente a esta situación, señor gobernador? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Panamá. Muy buenas tardes, provincia de Darien. Sí, es cierto. Nuestra autoridad es ya el Consejo de Seguridad y el gobierno ha tomado cartas en el asunto. La verdad es que este problema de los migrantes no es de ahora. Esto tiene más de tres años que están pasando migrantes por acá. El gobierno nacional y el Senafrón tomaron decisiones en nuestro territorio nacional y ha provocado porque el hermano país de Colombia, sinceramente no lleva los controles como lo lleva Panamá. Y eso es lo que ha provocado. Pero gracias a Dios es un tema que tiene que ver con el Consejo de Seguridad y la autoridad de migración. Y quizás la preocupación, señor gobernador, crece un poco más con esta situación del coronavirus en el país, porque tenemos entendido que en estos momentos hay 12 migrantes que se encuentran en cuarentena por haber dado positivo a COVID-19. ¿Cómo cuenta Panamá con el equipo necesario para hacerle los exámenes que sabemos que se le hace siempre a estas personas una vez ingresen al territorio nacional? Sí, tenemos todos los controles. El equipo de la Dirección de Salud de Darien tiene médico y tiene controlado esa parte. Hacemos los hisopados y controlamos esa parte cuando nos van a mandar hacia la provincia de Chiriquí. Ninguno de ellos quiere quedar aquí en provincia. Ellos quieren llegar a los Estados Unidos. Nosotros tenemos que hacer los trámites legales para que ellos pasen como lo está haciendo Panamá. Panamá lo está registrando legalmente para pasarlo. Colombia no lo está haciendo. Pero eso podría ocasionar un estallido de estas personas que ya están desesperadas, porque las imágenes que estamos viendo, señor gobernador, son impactantes. De ver cómo están estas personas aglomeradas y podrían darse un estallido de estas personas para buscar o seguir buscando lo que ellos denominan o le vendieron el llamado sueño americano. Bueno, yo sí le puedo decir que nosotros ya, Darien, ya estamos acostumbrados a estar viendo estos migrantes aquí en nuestra área. Es más, entran por el circuito 5-2, por el área de la comarca Emberá, por los límites de Colombia, y salen a la área de la carretera, por Penita, y ponen la carretera hasta acá, de aquí en buses hasta Panamá, hasta Chiriquí, perdón. Entonces ya nosotros estamos acostumbrados a estarlo viendo. Y nosotros ya el gobierno nacional lo estamos atendiendo. Pero nosotros le pedimos a la otra provincia. Ahora veo que el diputado de Chiriquí acaba de cubrir el agua tibia. Nosotros ya esto está en manos de autoridades. Ya vino la semana pasada, vino el ministro de Seguridad de Costa Rica o el ministro de nosotros de Seguridad aquí en Panamá. Visitaron la provincia, la directora de Migración de Panamá y la directora de Migración de Costa Rica. Ya se están adelantando y ellos son los que más detalles pueden dar, por favor. Gobernador, vamos a hablar sobre ese proceso de vacunación que también tiene dos de los circuitos de la provincia de Darién. ¿Cómo se ha realizado en este segundo día de barrido? Bueno, le digo la verdad que hoy amaneció lloviendo en la provincia. Realmente agradecer. Darién es muy grande y complejo. Yo casualmente estoy esperando a la ministra, la ministra consejera Eira Ruiz para salir hacia el área de la costa Piña y Jaqué. Y en hora de la mañana nosotros tenemos cinco helicópteros gracias a la operación Panamá, a los coordinadores y al presidente de la República. Tenemos todo el apoyo con cinco helicópteros y dos aviones, perdón. Ya hemos desplazado el primer día. Ayer fue el día más difícil porque desplazamos a todas las áreas, a los 86, tenemos toda la región de Darién, que es Darién y Comarca. Ayer en hora de la tarde hicimos un balance y logramos vacunar a 10.806 personas en toda la región y Comarca. ¿Cómo se está haciendo en Piña? Porque sabemos que en Piña la mayoría de sus habitantes son refugiados. ¿También van a entrar en esta jornada de vacunación? Sí, sí, la mayoría, no solamente en Piña, en Yavisa, en Herriade, en Jaqué, Tucutí. Hay personas que son extranjeras, que son colombianos, pero tienen hijos panameños. Y también hay refugiados que ya tienen mucho año de estar aquí y se atienden en los centros de salud de distintos lugares de la provincia. Y ellos tienen registro en los centros de salud y nosotros los vamos a vacunar. Para finalizar, señor gobernador, ¿cómo ha sido la aceptación con los grupos indígenas que en algunas ocasiones es un poco difícil aplicarles algunos de los medicamentos por sus tradiciones y creencias? Bueno, en Darién, del 86, centro de vacunación, solamente en un centro, en el día de hoy se vacunaron 25. Fuimos a Darién, ahora nos reunimos con el cacique, con los dirigentes y con el pueblo y gracias a Dios ya van en el día de hoy. 25 quiere decir que ellos entendieron el mensaje. Listo, gracias señor gobernador. Álvaro Bristán Ruiz, gobernador de la provincia de Darién, conversando esta tarde con nosotros.